Música He visitado el metro de Moscú de San Petersburgo y los dos me parecen inmenso. Conozco otros metros pero este es el más grande que he conocido. Música Se respira mucha cultura, es un museo realmente. En casi todos los lugares se encuentran músicos. Las esculturas son algo impresionante que uno puede vivir. Música 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 Música